muy buenas para todos estamos aquí una vez más en vida con plumas y bueno gente el día de hoy estamos en el día a día de los pollitos de raza esta vez estamos con los pollitos polacos si pollitos polacos en este caso tengo dos pollitos polacos compré huevos de gallinas polacas los puse en cobar con una gallinita criollita y pues miren salieron dos polacos así que hoy les vamos a dar un vídeo cada día la verdad me esforcé muchísimo por traerles cada día un vídeo de esos pollitos así que espero lo apoyen muchísimo con un like y pues bueno comenta aquí abajo que te pareció el vídeo así que vamos a iniciar desde el día 1 hasta el día número 31 desde que sin más iniciemos o e y y ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.